¿Cómo están, amigas y amigos? Soy César Aldama y les traigo el resumen de fin de semana del Ángel Metropolitano. A ver, este tema no se llevó las ocho columnas para nadie, pero creo que es muy importante. El presidente emitió un decreto muy polémico para poder disponer del Ejército en labores de seguridad como apoyo a la Guardia Nacional en situaciones extraordinarias. Bien, pues sorpresivamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó este fin de semana al Congreso para que se definan bien esas condiciones extraordinarias en leyes secundarias, para que no quede solo en una decisión del presidente. Bien ahí. El 9 de junio, el gobierno de la capital inició un programa de rastreo de las personas que han tenido contacto con algún infectado para romper la cadena de contagio del COVID. De acuerdo a datos de la Agencia Digital de Innovación Pública, de 7 mil portadores del virus confirmados, el 40% ha decidido no dar los datos de las personas con las que ha tenido contacto reciente. ¿Sabe cuál es el principal motivo? No quieren ser discriminados por sus vecinos o compañeros de trabajo. Así no se puede. Pues parece que una de las víctimas más notables de la pandemia será la reelección de Donald Trump en Estados Unidos. En el colmo de la necedad, decidió convocar un mítin con miles de personas en Tulsa, Oklahoma, porque le urgía un apapacho de sus bases. Fue un fiasco. Su mítin anterior fue el 2 de marzo y entonces el desempleo era de solo 3.5% y había 91 contagios. Ahora el desempleo es de más del 13% y van 120 mil muertos por COVID. Las encuestas ya lo ponen 10 puntos por debajo de Biden. Cuando se trata de ayudar, se vale de todo. Mire, el famoso actor Keanu Reeves subastó una videollamada de 15 minutos con el fan que pueda pagar más y así recaudar fondos para una organización que ayuda a niños con cáncer. La puja ya pasa de 16 mil dólares y cierra hoy. Aún tiene tiempo por si le sobra un dinerito y quiere platicar con Neo o con John Wick. ¿De qué se va a estar hablando en próximos días? Bueno, primero del T-MEC que entra en vigor la próxima semana, pero también sigue el crecimiento muy preocupante de la pandemia en nuestro país y la nueva normalidad no acaba de arrancar del todo ni en la capital ni en ningún lado. Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Cuídese.